¡Mirasa! ¡Koditsima! ¿Qué es? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un debate de cultura ¡Cultura! Y Japón Bien, hoy vamos a proveerte el mejor plan de tu vida ¿Cómo sacar el máximo provecho a la Working Holiday VisaWay? Que no está disponible para México, pero bueno ¿Cómo estás, compañero? Bueno Puedes hablar cuando quieras Tío, no es tan fácil no cagarla Hay 3 países que tienen la Working Holiday y tú ahí, pum toda la pataca Bueno, este es un un vídeo Sí, perdón, como que estoy sin peinar hoy, ¿no? Sí, en Japón no es legal la marihuana todavía pero... Veo aquí el paso de la marihuana No woman no cry Bueno, hemos pensado el mejor plan de tu vida Un año completo para españoles, chilenos y argentinos y otros países que tengan en mente, pues, pasar todo un año experiencia vital, sabático en Japón Onda vital no, ¿eh? Experiencia vital Ahí sí Pasé uno Advertido La Working Holiday no te obliga a pasar 12 meses Pero bueno, para que llegues 12 meses No te has duchado, ¿verdad? No ¿Por qué? Hoy no solo se te ve Que bueno También se te huele Que bueno, fuertote En su plan no estaría bien, ¿no? Si te dije Hoy no grabamos Hoy no grabamos Que voy a salir O sea, mañana no grabamos Que hoy voy a salir ¿Y qué dijiste? A tomar por culo Pues a la vez que estoy Si tienes 18 y 30 años Estás pensando Que voy a salir Bueno, es un trámite muy sencillo Hemos hecho otro debate Con más información sobre este plan Y te va a interesar mucho conocer Que existe este visado Que permite durante 12 meses Trabajar y estudiar De forma relajada Con un mínimo presupuesto Solvencia de 4.000 euros En el caso de España Para que te concedan el visado, ¿no? Calderilla, ¿eh? Lo que te da el ratoncito Pérez Cuando se te caen los dientes Claro, claro Te deja en la almohada Un año Objetivos por cumplir Hay que proponérselos ¿Qué objetivos te puedes poner En un año? Porque no me creo Que alguien, bueno Se atreva a solicitar La working holiday Y decir, bueno A lo que salga, ¿no? Uy, qué poca fe tienes O sea, sí O sea, eso ocurre, ¿no? No, el objetivo es Me voy a Japón A todas las japonesas que pueda Bueno Pues te proponemos aquí Cuatro objetivos Ojeto número uno Aprender japonés Por tu cuenta ¿Qué vas a decir tú? Por tu cuenta Sí Y tener el máximo número de encuentros con japoneses Yo ahí sí me lo creo Pero cambié a japoneses por japoneses Ahí ya nos vamos acercando más al perfil, ¿eh? Sí, uno de los interesantes objetivos que te puedes plantear Es eso, ¿no? El nivel de japonés por tu cuenta Porque el working holiday no te permite que te matricules en una escuela por más de tres meses Ya que entonces ya entramos a tramitar un visado de estudiante ¿No? Es decir, qué sentido tiene Y te lo dirán en la misma embajada Que tramites un visado de la working holiday si tienes una escuela que vas a pasar seis meses por año No tiene ningún sentido Entonces, esto es para estancias cortas El hecho de que tengas que aprender japonés por tu cuenta Significa que en esos, bueno, meses que prepares el viaje ya estés estudiando Por ejemplo, con nuestros cursos de japonés Y luego, cuando vengas a Japón, pues te prepares para conocer al máximo número de japoneses y japonesas En encuentros que sirvan también de intercambio de idioma, ¿no? Pues será un buen objetivo Segundo objetivo propuesto para la working holiday Experiencia cultural en un dojo de karate, aikido o judo Vamos, lo que es partirse la cara en Japón Sí O estudio de caligrafía y kebana o bonsai Pero esto es para los más filos, eh El problema de los dojo, lo que yo he visto, eh Es que no he visto ningún dojo que de verdad tenga como cursos de estos completos de un año De estar practicando bajo la tutela de un gran maestro como discípulo No lo he visto He visto más bien pequeños cursos intensivos Y me gustaría si alguien conoce alguno de estos lugares No lo he encontrado ninguno, eh Doyos que realmente acepten a discípulos Lo he visto sin intercambios estos grandes de maestros Pero no de este que quiera pasar una temporada en un dojo A ver, ¿esto qué es? Eh, no se gusta Experiencia espiritual Recorriendo el camino de peregrinación de Kumano o Shikoku Hay que caminar mucho Experiencias de sentadas en meditación ¿Pero esto qué es? Esto puede estar muy bien, ¿no? Meditación, sentadas, el mundo zen, Kumano, Shikoku Que son caminos de peregrinación ancestrales japoneses Que te pueden interesar mucho, ¿no? ¿No? ¿No te gustaría ser un peregrino en Japón? Pasar ahí dos meses recorriendo la isla de Shikoku ¿Estás cansado de hacer el camino a Santiago? Pues vente a Japón A tomar por culo Pues estar bien, ¿no? Las humedades y tal Hay que elegir bien el periodo Que sea en octubre O en abril por ahí Porque en verano Es imposible que lo hagas Por el tiempo Pero, oye Puede estar bien, ¿no? No, no, si en verano mejor no vengas Porque, macho Te vas a morir Te vas a deshidratar Y otro gran objetivo que podrías cumplir Es simplemente, bueno Investigar tu ámbito laboral en Japón Que puede ser Pasar pequeñas experiencias en baitos Trabajos temporales A ver como se trabaja en tu ámbito A la japonesa Con un trabajo a tiempo parcial Que te permita hacer la working holiday Esto estaría muy bien, ¿no? Puedes visitar ferias de cerámica Galerías de pintura Pasar entrevistas en empresas Meterte en tu campo laboral en Japón Para ello necesitarás ser japonés, ¿no? Pero ya te lo estamos proponiendo Así que Puede ser una experiencia completa Súper interesante a nivel cultural No te veo muy motivado para hacer esto No ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería el objetivo de un año con la working holiday visa? Mira, yo lo que recomiendo es Os buscáis un baito Sí Que os dé lo suficiente Como para pagaros la estancia Disfrutar, salir, visitar sitios Sí Y a vivir la vida en Japón un año ¿Tú propones una misma ciudad para todo el año? O ir cambiando O te puedes ir cambiando Lo que pasa es que sí es verdad Que bueno, pues no todo el mundo tiene los 4000 pavos, ¿no? Vamos a ver cuánto dinero vas a necesitar para hacer todo este plan anual que te proponemos, ¿no? El plan que yo te propongo es este Es muy concreto Es muy muy concreto Los objetivos que hemos propuesto antes serán como muy ambivos Bueno, cosas que puedes elegir Ahora entramos en un plan ya concreto, ¿no? Ese plan de un año, 12 meses, imagínate que empiezas en octubre, solicitas en septiembre, en octubre ya tendrás el visado para poder estar volando a Japón Empezamos en octubre, ¿no? Antes de octubre deberías empezar en ese verano, que te tomas de vacaciones o empiezas ya o terminas la universidad y tal Y ponte a estudiar japonés durante tres meses Con el curso de Kira, que tengo un curso intensivo muy interesante de comunicación con nativas japonesas Y hoy nativas en tandem Y vas a aprender muchísimo Tres meses te va a poner, ¿en qué nivel más o menos? El N5 Bueno, esos tres meses empezarías, por lo tanto, en julio más o menos a estudiar todo esto Te prepararías para en octubre lanzarte, meterte en el avión y aterrizar en Japón con tu brillante Working Holiday Visa Ahí te matriculas, aunque deberías hacerlo un mes antes, en una escuela de japonés De las que te recomiendo aquí, de uno a tres meses Curso intensivo y práctico de conversación en una escuela de japonés de uno a tres meses Luego hablaremos de los precios, ¿sí? El alojamiento que recomiendo, que también hablaremos luego, es guest house o pisos compartidos Obviamente porque obtienes el beneficio de conocer a más gente Que te va a ayudar mucho con la logística y con información turística y con todo esto, ¿no? Así es Y entonces no busques únicamente lo más económico que encuentres, sino busca que esté compartido Y que haya gente más o menos parecida, afina a ti, ¿no? ¿Sí? Y a todo esto, después de esos tres meses Conociendo el país, intercambiando con gente, estudiando intensivamente el idioma Y ahora han pasado seis meses de haber estudiado japonés Estarás ya en un buen nivel de tener la experiencia del país Ya hablar con gente más o menos normal, trabajar en cosas más o menos decentes Y ahí empiezas el trabajo a tiempo para hacer ¿No? En el segundo o tercer mes Que estaría muy bien Tipos de baito que puedes hacer, por ejemplo Con ese nivel de japonés que habrás conseguido Lo hemos visto antes, ¿qué son? Mozos de almacén Empaquetar cajas de comida de evento, que es algo muy típico Sí, en fábricas Pues de friega platos Y bueno, pues siendo modelo como yo Sí, es verdad Tú triunfas como modelo Con ese pelazo Uf Y bueno, son cosas para costearte la estancia, ¿no? Y el último mes, después de haber pasado estudiando, tiempo parcial, viviendo en la misma ciudad más o menos El último mes, yo recomiendo que te pegues un viaje por todo Japón Ah, empezando por Hokkaido y yendo para abajo, ¿no? En el plan que propongo aquí Empiezas ahí por Hokkaido, conociendo los paisajes esos eternos, ¿no? De ese país que parece otro Japón, que es Hokkaido Tokio, que habrás residido, imagino O Kioto, si has pasado esos seis meses residiendo ahí, pues mejor Luego Fukuoka y luego Hiroshima por ahí, ¿no? Y Okinawa Es decir, ¿todo esto cuánto vale? Vamos a ver el presupuesto ahora Pues prepara la billetera Porque la tabla que estáis viendo es el plan de viaje de octubre a septiembre, como estáis viendo ya Y vemos los gastos Total El gasto total que vas a tener en todo, ¿eh? Total, o sea, estancia, billetes, todo 1.220.000 yenes, que es lo que estimo yo, según mis cálculos de ese año ¿Cuánto vas a poder tú costearte? ¿Sufragar gastos con el trabajo que hagas en tiempo parcial? Yo estimo que serán 720.000 yenes Y entonces, el coste de estudios y viajes que vas a hacer, que lo puedes quitar, obviamente Serían 570.000 yenes Tres meses en una escuela de japonés Y luego un viaje por todo Japón, que te va a costar 420.000 yenes, que es una pasta La verdad, mucho dinero Pero aún no es un lujo, es un año en el que te estás permitiendo esto Así que, si vemos los gastos que tú vas a tener que desembolsar, o sea, hagas lo que hagas, vas a poner en tu bolsillo ¿Cuánto dinero? Pues una pasta Bastante, ¿no? Un millón de yenes O sea, 9.000 euros Un año sabático, un estudiante, 9.000 euros Es que... Va a ser difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil Pero has dicho el año sabático, y yo creo que es la mentalidad con la que hay que venir Es decir, la working holiday te permite estar en Japón como si fueras estudiante, pero sin estudiar Sí Y como si fueras trabajador, pero sin trabajar Sí Mi recomendación es venir un año, lo que tú hacías de hacer el viaje al final del año, yo es lo primero que haría ¿Es lo primero que harías? Llegas aquí, ve todo lo que tengas que ver de Japón Ajá Luego ya te pondrás a buscar trabajo Y cuando te vayas a ir, ya tienes localizado qué sitios te gustan y quieres volver antes de irte a tu país ¡Oh! Eso es lo que yo haría Entiendo, entiendo Porque si te afincas en una zona, nada más entrar y te pones a trabajar A lo mejor y ya te haces tu bolita de amigos, ya empiezas a conocer las zonas Y lo último que quieres antes de irte, ¿qué es? Pues estar donde estás a gusto y estar con la gente con la que has tenido amistad Entiendo Yo lo primero que haría es un viaje por todo Japón Ver todo lo que quieras ver, estar en los sitios que quieras estar Y luego ya te quedas a trabajar en donde quieras Y a lo último, si te apetece, oye, pues me gustaría ir una vez más antes de irme a no sé dónde Te vas ¡Ah! Está muy bien planteado Muy bien planteado Para mí, para mí Sí, sí Además, seguramente al principio del viaje es cuanto más dinero tengas Mmmmm Así que, pues más podrás disfrutar en cuanto a gastos al principio de año que a final de año Entiendo Porque, claro, si tú te has pasado de beberse y jugando y gastando durante todo el año Al final viajar a lo mejor se te hace cuesta en vivo Mmmmm Entiendo, interesante Bueno, el desglose de gastos y todo esto lo vemos aquí Dieta de avión, pensando que vienes de España, no de Argentina o de Chile, sino de España El coste que tendrías más o menos Manutención por mes Le hemos comentado en otros debates también cuánto te va a costar un mes en Japón 110.000 yenes Bueno, ya comentó en su época fase 2 que el primer mes puede que esto sea el triple o el... Se dispare porque no controlas la moneda Efectivamente, pero deberías tener, bueno, una referencia, ¿no? De no gastarte más de 110.000 porque debería ser suficiente para pasar un mes aquí, ¿no? Que no es muy diferente a lo que cuesta, por ejemplo, en España en las zonas caras O bueno, de mayor poder adquisitivo Luego, todo esto, pues, más a mes, 110.000 más o menos, billete de vuelta Vemos aquí lo que podrías generar en ingresos, tiempo parcial, esos 120 euros, 90.000 yenes al mes más o menos Trabajando 28 horas completas Y bueno, las escuelas de japonés que recomendamos, también dejamos la lista por ahí abajo Para que tengas alguna referencia Ya que no todas las escuelas de japonés ofrecen cursos comunicativos de 3 meses intensivos Si no, bueno, he hecho un filtro y he aplicado y he buscado escuelas que te pueden interesar Ninguna de ellas recomiendo especialmente Hay un montón en la lista que te pongo ahí, ¿no? Bueno, yo creo que todos esos plannings y planteamientos que hacemos Se van bastante a la mierda cuando uno llega a Japón ¿En serio? No hay nadie que se tome esto y que tenga un plan y que lo ejecute así, ¿no? Yo sí que lo haría Yo creo que la mayoría de gente que viene con la Working Holiday Visa viene a la aventura Pero la aventura sin un mínimo plan, o sea... ¡A la aventura! A ver, pero la aventura... ¡A la aventura! Pero hay muchas cosas que no puedes meterte en la aventura Si no previamente te has informado de cuando es el mejor momento Quiero decir, la aventura puede que sea desastrosa Si no sabes que el Monte Fuji, por ejemplo, tienes que ir en verano Porque no hay forma de visitar en otra época del año ¿Cuántas consultas has tenido de que estoy en Japón y no sé qué hacer? Cogí un avión, me planté aquí, ¿y ahora qué hago? Eso a mí... Mira, me entran escalofríos Sí, me han consultado muchas veces Pero a mí me entran escalofríos O sea, se me pone la piel de gallina de pensar... ¿Cómo que se hace eso? ¿Por qué? Hay gente que tiene unos huevazos ¿Qué mente hace eso? Es de... No, es que yo quería ir a Japón De repente compré un billete y digo Uy, y ahora no tengo ni dinero para volver Porque eso lo hemos visto ¡Joder! O no lo hemos visto Es verdad, es verdad Me compré un billete Es verdad, es verdad O sea, tenía no sé cuánto mil, lo que sea, pesos Me compré un avión De repente estoy en Tokio Y en una semana me quedo sin dinero Sí, es verdad ¿Cómo pretendes que gente que es capaz de hacer ese tipo de cosas Se haga una planificación de todo un año de los gastos De dónde voy a ir, dónde voy a trabajar, no? Pues te respondo Yo creo que esas personas no siguen un plan Porque tampoco saben hacerlo Por eso yo te propongo este plan Para que al menos ya partas y te quito la pereza esa De tener que pensar todo, ¿no? Para eso estamos aquí De repente tienes tu super plan Te quedas en Osaka Conoces a una chica Vale O conoces a un chico Que está bien que ocurra eso Y todo el resto que tenías ahí Pero yo quería viajar al mes que viene Pero está bien que ocurra eso Pero está bien que ocurra eso O sea, esto no quita la improvisación Ni el lugar, ni le quita la magia Solo te orienta, es el camino Es como llevar una brújula y decir Bueno, cuando me pierda no sepa qué hacer Me voy por aquí No tienes que seguir esto No tienes que ponerte aquí en plan Hacer tic, tic, tic con las Con el to do list, ¿no? Pero sí, bueno Si es verdad que es Es deseable tener un mínimo de plan Sí Unas directrices de qué cosas quieres hacer Mínimamente Y sobre todo y lo más importante El gasto El gasto es importantísimo De verdad, de verdad Japón es un país en el que si no controlas muy bien el gasto Te vas a quedar sin dinero a mitad de estancia De verdad Bueno, veamos el gasto que vas a tener por día Que también es una de las preguntas que me hacéis muchísimo Oye, ¿cuánto voy a gastar por día? Más o menos una referencia Esto es lo que vas a gastar por día Este es el que me pregunta El que no sabe planificar a mes, ¿no? Ni al año En un día Alojamiento Más o menos puedes calcular ahí Buscando bastante 5.000 yenes 5.000 yenes es difícil encontrar algo por 5.000 yenes, ¿eh? Pero con Airbnb buscando bastante, repito Algo encontrarás ahí por 5.000 yenes Si vas a lo primero y llegas aquí A ver dónde me quedo Pues no te van a quitar nadie 10.000, ¿no? Más el 80 dólares Más o menos es más común, ¿no? Buscando 5.000 está bien Comida por día 2.500 yenes Algo que esté incluido en el alojamiento Al medio día Ya sé que va a ser mucho más Para mí A mí se me hace mucho, ¿eh? Sí, ¿se te hace mucho? ¿Cuánto? A ver 2 ventos Una botella de agua Ah, vale Tan rastrero, sí Si te vas al supermercado y te compras lo de un día Sí Ahora, luego te vas a un Isacaya y de 4.000 no te bajas Efectivamente Vas a tener ahí Transporte Aquí esto me parece demasiado Oye, transporte Si no pensáis viajar mucho Compraros una bicicleta Sí Os olvidéis del transporte Que la bicicleta te puede costar eso 4.000, 4.500 yenes Sí, 4.000 yenes, sí Que te lleva a todos los lados Sí, es importante Hay que pillarse eso, sí Y luego temas valiosos y tal En plan rastrero Por lo tanto una referencia Una referencia en plan rastrero mínimo 9.000 yenes, quizá menos 8.000, 9.000 yenes por día Esos 70, 65, 80 euros por día Más o menos podéis calcular Aquí nos incluye el billete de Bueno, obviamente Solo hablamos de los días aislados ¿No? Mucho cuidado Lo del working holiday Te permite trabajar Pero no te aseguro en trabajo Sí, eso es verdad Entonces Hay que buscar Tened en cuenta Que podéis cubrir estos gastos Más o menos Antes de venir Mmm ¿Vale? No entiendo lo que dices Como que cubrir los gastos Antes de venir Oye, tú Saca el cálculo De lo que te va a costar En Japón Como si no fueras a trabajar en Japón Sí ¿Tienes a ese dinero? Entonces te vienes ¿No lo tienes? Mucho cuidado Mucho cuidado, entiendo Porque que tú tengas una working holiday Y no quiere decir Que vayas a trabajar A lo mejor y no te cogen pasados Tú dices No, voy a ir ahí Y el primer mes ya encuentro trabajo A lo mejor no No, no Pues es un dinero con el que contabas Y ya no tienes Sí, es verdad Si vas a venir aquí Y pasar un año Pues echa los cálculos Y tienes que aproximarte mucho a esa cantidad Porque si Encontrarás trabajo O no No encontrarás trabajo Sí Los 4.000 euros que exige la embajada Que tengas como solvencia económica Bueno Ahí veis Con el plan completo de un año 9.000 ¿No? Euros Que te va a costar de tu bolsillo En total Bueno, perdón No, en total son 1.800.000 con el plan que hemos propuesto Estudio Viaje Todo esto, ¿no? Que son 15.200 euros 17.000 dólares Es decir Y si le quitamos todo lo que tú puedas sufragar Por tu cuenta Teniendo en cuenta eso Que puede que no consigas trabajo Puede reducirlo A 9.000 euros Ajá Ahí le restamos Bueno, los 4.000 que ya llevarás Entonces, bueno Unos 4.000 que se quedan ahí Que quitando la escuela Y los viajes Pues puedes pasar un año Con Habiendo invertido Unos 4.000 euros Que yo creo que lamentablemente La escuela es lo primero que se descarta Sí ¿Por qué? Porque es muy caro Sí, es muy caro Y además dices, jo, vengo aquí ¿Para qué? ¿Para crear una escuela? Sí ¿Cuánto vale una escuela? 3 meses El promedio está entre 150 y 180.000 yenes 3 meses Y 3 meses No te creas que son como 20 horas por semana Es mucho menos de eso Bastante poco el tiempo que te van a Que te van a instruir Pero bueno, cuesta Las escuelas son muy caras Y 150.000 yenes Difícil Aunque el lugar es donde es menos Pero bueno, tampoco recomiendo eso, ¿no? Que vayáis a uno muy, muy, muy barato Porque ya que son todas más o menos caras Pues tampoco es esto, ¿no? Vemos ahí las escuelas que recomiendo Los precios que se manejan, ¿no? Entre 160.000 130.000 Incluso en el mismo Tokio 120.000 Hay uno que es Akamonkai En Kansai Fijaos Uno de 70.000 En Tohoku Tenéis 24.000 yenes Incluso Los 3 meses, ¿eh? 40.000 Hay mucha variedad Pero yo no recomendaría el 24 o 41 A no ser que, bueno, tenga mucha necesidad Bueno, económicamente este es muy mal Uno de 130.000 Sería lo que yo pensaría Para más o menos tener un ambiente decente de instrucción, sí Hay que tener en cuenta Es caro Es caro Si pagas mucho más, mucho menos Pues el servicio también va a bajar mucho Ahí os dejamos los detalles y todo Pues debajo de este vídeo Para que podáis crear vuestro propio plan Y decir esto lo quiero, esto no lo quiero Pero bueno, ya tenéis partís de un plan Con el que ya podéis tener Tenéis datos concretos, gastos Podéis hacer cálculos Y ver si los ahorros que tenéis Para cuánto os va a dar Porque no hace falta estar los 12 meses, ¿no? Y no solo eso, exactamente No te obligan a estar el año Claro, claro Si te mira el dinero O ves que vas muy justo Y no encuentras trabajo Y dices, mira, pues De largo y no paso penurias Pero bueno, es importante también Y nos gustaría saber ¿Cuál es vuestro plan? ¿Por qué? ¿Por qué queréis acceder a esa visa? ¿Cuál es vuestro plan cuando venís aquí? Sí, sí, sí ¿Tiene algo que ver con lo que hemos expuesto? ¿No? ¿Tenéis unas razones que no tienen nada que ver? Sí Pues ponedlos aquí abajo Lo vamos a leer Sí Y vamos a decir, ah, mira qué cachondo Mira qué cachondo Esto no se me había acordado a mí Recordad que el visado de la Conquería de Visas Se puede cambiar, actualizar a uno de trabajo con mucha facilidad Así que si tú al octavo mes Encuentras ya un trabajo que te gusta y tal Y estás cualificado Y ellos te ofrecen el patrocinio del visado Que sepas que sin regresar a España, a Chile o a Argentina Te pueden tramitar un bonito y flamante visado de trabajo Que te va a permitir residir pues el siguiente año O dos o tres Según el plazo que te hayan concedido Así que tenedlo en cuenta Porque puede que sea una inversión de futuro para todos aquellos que digan Bueno, voy a pasar una temporada en Japón Me voy a probar Tengo este plan en cuenta Si encuentro un trabajo me quedo Si no, pues me voy y me habré ido con lo bailado Y ya está Pues está bien, ¿no? Muy bien Entre 18 y 30 años Bueno, hasta cumplir los 31, ¿no? Si tienes 30 también puedes ir Estupendísimo Si estás viejo como nosotros, pues a la mierda A la mierda Y los jóvenes, aprovechad, hombre La juventud ¿Te gustaría ser joven otra vez? Yo soy joven de espíritu Tenía más pelo antes cuando era joven Era más... Era como hasta abajo Era como chubaca Se te va cayendo el pelo, ¿no? Mira que... Igualico Como siempre un placer tenerte por aquí Bueno, no sé si hoy ha sido un placer Bueno, no te has peinado Hoy... Hoy ha sido un placer A mí me la suda, ¿no? Lo oigo por el olor Lo único... Tus hijas deben estar por ahí todavía con la pinza en la nariz Y yo sufriendo la Working Holiday Visa aquí Pásalo bien Adiós, chicos Adiós Ya disponible El libro de Kirai Dharma Japonés práctico para turistas Es una guía sencillísima de japonés Consigue el libro en Amazon Escucha los podcasts Mira los cursos en YouTube Y diviértete con los blogs de viaje Aprende solo el japonés que necesitas ¿Tienes té? ¿Tienes té? ¿Tienes té? ¿Tienes té? ¿Tienes té? Sí Visita Japón en japonés Japonés práctico para turistas